que onda banda como estan? muy buenas tardes ahorita me encuentro aquí en una plaza que se encuentra sobre la 24 sur cerca de finanzas y bueno en esta plaza hay una dependencia ahí de gobierno de donde se paga el agua y pues como vemos también ahí hay un banco exactamente frente a esta placita por donde vamos a salir se encuentra también el instituto de estudios superiores que es una de las universidades que son filiales de la UAP y bueno vamos a dar un pequeño rol vamos a ver que nos encontramos por el camino y mientras pues les voy platicando un poquito sobre lo que son pues nuestras calles de la ciudad de Puebla recuerden que este canal es precisamente para que todos nosotros conozcamos nuestra ciudad veamos ahí los diferentes sitios que tenemos cerca de por donde andamos rodando y cuando hay oportunidad o trabajo así lo requiere pues vamos a los municipios recuerden que siempre debemos de rodar seguros y debemos de rodar siempre con todo nuestro equipo puesto no hay que escatimar recuerden que pues nosotros literalmente somos el chasis de nuestro vehículo digo en caso de algún accidente bueno nosotros recibiremos el impacto de forma directa y pues bueno como os comentaba hace rato esta avenida es la 25 perdón perdón no es la 24 sur bueno a la 25 perdón no es la 25 perdón entonces bueno esta es la 24 anteriormente aquí de mi lado derecho estamos pasando allí hay un monumento hacia el charro ese es el monumento de a la igualdad aquí está mire ya lo vieron entonces exactamente aquí donde estoy parado está el monumento, vamos a ver deme un momentito y ya continuamos, aguantemos ok perdón es que me trago las llaves aquí en el pantalón y me estaba picando una de las llaves, pero bueno ya continuamos, me recuerdo, desgajes del oficio ya saben, cuando uno se mete las llaves de forma incorrecta, te pica la pierna, bueno les decía yo que en esta placita antiguamente era la plaza Garibaldi de la ciudad de Puebla y ahí había mariachis pues se levantó un pequeño monumento como homenaje, obviamente ya tiene años que no se encuentran aquí los mariachis e incluso pues ahora esta parte es la oficina recaudadora de aquí del estado de Puebla, que es Finanzas y a mirada izquierda está una escuela que es Escuadrón 201, ¿por qué se llama así? bueno, porque exactamente a una calle hacia mi izquierda estaba una base aérea militar ahorita vamos a pasar por lo que era el casino de oficiales de la base aérea militar que empieza aquí en esta zona amarilla todo esto, esa es la entrada toda esta barra amarilla hasta la esquina era lo que en su momento fue el casino de oficiales y bueno, también aquí tenemos lo que es el sindicato único de trabajadores del ayuntamiento de la ciudad de Puebla ya reconocieron por aquí sobre la 24 al otro lado del camellón pues es el parque ecológico que muchas veces hemos pasado por el otro lado bueno, hoy nos tocó sobre la avenida de la 24 y pues bueno vamos a apurarnos porque hay que llegar de ahí a la cita que tenemos de trabajo no hay que hacer esperar a los clientes y bueno sobre esta avenida y es una de las avenidas principales ya que comunica literalmente desde el periférico hasta lo que es ahora la Zader lo que antes era Zagarpa esta calle más o menos tendrá unos aproximados 8 kilómetros de distancia es todo en línea recta y esta misma calle nos lleva hacia lo que es ciudad universitaria y vamos a esperarnos tantito ya saben que a mi por el tamaño de la moto pues no me permite filtrar con mucha facilidad entonces como tengo que seguirme derecho pues no tiene caso y nos cambiamos de carrera ah por cierto aquí está la clamatica muy buenos clamatos y sobre todo venden unas alitas de pollo que están fenomenales los invito vamos a echarnos unas alitas aquí y unas chelas y de verdad están riquísimas y picosísimas la salsa que tiene ahí la salsa habanera entonces pues bueno vamos a continuar con nuestro recorrido y como les comentaba aquí está esta placinta también que está aquí en la esquina pues ahí tiene unos cortes finos muy buenos muy caros la verdad muy pocas veces he tenido la oportunidad de venir a darme el lujo de a comerme un fidete de 250 gramos que cuesta de 500 a 600 pesos pues cuando es uno de despierta va a rador pero bueno no se da no se da no se da siempre y pues aquí en esta casetita policía siempre se encuentra ya establecido lo que es uno de los retenes de seguridad que tiene esta avenida de la 24 es importante que siempre tengamos en cuenta que cada vez que pasamos por estas callecitas que están pues realmente muy dañadas ya por todas las cacarandas cacarandas son los árboles que están aquí en el camellón porque levantan el piso un piso ahí van a ver como en algunas zonas empiezo a pincotear porque las raíces ya están levantando el asfalto y si no nosotros pasemos a un ladito y de todos modos ahí los demás árboles nos hacen la maldad aquí sobre esta calle que es la 43 oriente hemos pasado ya de veces como ustedes se dan cuenta siempre tenemos en diferentes épocas de daño la variedad de colores ahorita todo está seco obviamente es época ya de calor ya pasaron los fríos y poco a poco vamos a ver como estos árboles se van pues floreando unos colores violeta y verde muy buen se impresionan también otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta aquí en nuestra ciudad es que esta era la zona diría ahí el señor Andrés Manuel Fifi hace muchos años ahorita ya es una zona donde la mayoría de lo que eran oficinas ya son más bien lo que eran casas ahora son oficinas a la revés perdón disculpenme estoy cuidando aquí del mono que traigo atrás está muy pegadito pero bueno como les decía entonces estas casas pues ya ahora la mayoría ya son oficinas aquí en este crucero que es de edad 14 pues normalmente cuando vengo aquí ya sea en dos ruedas o sobre las cuatro aprovechamos para tomar la sombrita porque si si está está feo está feo el salvecito y pues bueno amigos vamos a a continuar nuestro recorrido los de Uber Eats yo tengo una pregunta a ver quién de los compañeros del Uber o de los amigos que trabajan en Uber me dicen por qué siempre van dos una moto que uno no puede llevar he visto en las tardes que el repartidor del Uber Eats es uno solo pero pues normalmente van dos vamos vamos a ver por qué es esto no tengo idea pero alguna política de ser otra de las cosas importantes que tenemos aquí en esta avenida es que nos conecta con lo que es este van a decir las iglesias y que es aquí hacia mi izquierda con la la grillera no sé la que vamos a pasar se nos lleva hacia el hospital del Viste hacia la con la San Pantazar como verán aquí nuestras nuestras vías algunas están en buenos estados pues la verdad están un poquito deplorables afortunadamente esta parte de la ciudad pues está un poquito más cuidada no hay tanto bache en el camino hay alguno que otro parche pero bueno normal como la ciudad de Puebla dicen que es Pueblaches por cierto un saludo ahí para nuestro querido y grande amigo Mauricio Fueves Arroyo Mauricio pues por ahí me comentaron que quieres que vayamos ahí a tu negocio a hacer un video con todo gusto tú nada más dime cuándo tienes tiempo yo sé que estás muy ocupado claro vamos a echar una filmadita por allá que por cierto muy rico los mariscos ahí él está en San Ipódito es uno de las vamos a llamarle juntas auxiliares de Tepeac y su negocio ese si es comerciadote no me va a pagar nada pero es un comerciadote porque de verdad muy rico es Villa del Mar es uno de los lugares más tradicionales y famosos ahí de San Ipódito que era comer mariscos así que amigos cuando anden por esos dares de verdad entren se los recomiendo muy rico todo muy rico porque por aquí mi buen amigo y hermano Mauricio bueno ya saben aquí siempre que llegamos al Bolívar 5 de Mayo hay que esperar y a la distancia que estamos ahorita probablemente probablemente nos toque un semáforo con el que vemos como se mueven los autos aquí es una zona de autoflujo vehicular y siempre quizás verán por cierto aquí en esta llantera que vemos hacia nuestra izquierda hay algunas ocasiones donde en época pues más que nada de vacaciones se ponen ahí se mochan te regalan balones salvavidas toallas etcétera ahí está bueno igual esta llantera está en la 43 y está con el Bolívar 5 de Mayo es igual cuando tengan chance aquellos que andan en cuatro ruedas pues aquí se las recomiendo también y bueno pues acuérdense que a partir del día 20 de Marzo pues tenemos que estar en cuarentena general la mayor parte del país que somos los que nos cuidamos y los que vienen con la dina 40 hectáreas bueno cuídense también hay que respetar las restricciones que nos dan en el video anterior vimos que el coronavirus pues realmente se propaga con mucha facilidad hay que cuidarse no cuidarse no se hagan los valientes y de verdad tomen sus precauciones y pues aprovechando estos casi un mes vamos a estar inactivos no se a lo mejor puede ser para que no nos aburramos en casa pues nos pongamos a estudiar algunas cosillas interesantes a leer libros a ver películas incluso bueno he convertido ahí en diferentes grupos que tengo en el whatsapp varias ligas hacia pues hacia lo que son bibliotecas virtuales museos virtuales de todo el planeta la verdad vale la pena vale la pena déjenme poner ahí en la descripción voy a poner algunas ligas que van hacia estos estos lugares para que tengan algo que hacer aparte de que bueno yo soy de la idea que aprovechemos la parte de comer con la familia sacarle una manita de gato pues vas a la moto al carro a la casa no se la fachada no se a lo que a ustedes se les ocurra hay que entretenernos con algo recuerden que la sociedad es la madre de todos los vicios y pues lo más importante es mantener los activos hay que tener una mente sana en un cuerpo sano entonces quizá hay que aprovechar hay que aprovechar bueno esta vez como se dan cuenta nos vamos a venir por otra ruta porque les voy a enseñar aquí la colonia Huechotitla esa colonia igual en su momento fue de gente que tenía dinero y era acomodada había varios notarios por aquí viviendo ahora igual en las oficinas hacia mi lado derecho está el macartis igual que en la la matica las salitas de habanero están de veras mortales así como para comer y que se te caiga la lengua y bueno hablando de libros precisamente llegando aquí a la esquina aquí está el sótano hacia mi izquierda una librería donde vas a encontrar muchos 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 títulos muy interesantes igual lo comento armes ahí con varios libros para este mes bueno pues resulta que la colonia Huechotitla alberga una de las principales fuentes de ingreso de aquí de lo que es el municipio de Puebla muchos de nosotros sabemos perfectamente que se encuentra una gran actividad económica en estas calles en toda la colonia además de que hay diversas notarías porque es el Carmen Huechotitla diferentes notarías dependencias de gobierno etcétera pero como surge esta colonia es algo que poca gente sabe hace pues hace más de 500 años lo que era centro histórico de la ciudad pues eso era todo de la ciudad de Puebla y Huechotitla estaba en las afueras de ese entonces y era el lugar donde había un molino en ese molino pues obviamente se hacía la molienda de trigo maíz y se sacaban harinas y la intención de este molino pues obviamente era nutrir a la ciudad y obviamente apoyar en una forma económica y con recursos materiales lo que obviamente convirtió en la zona de la región de esta entonces además de este barrio o esta colonia ahora en uno de los puntos importantes entonces resulta que este molino aunque ya no es un molino como tal pues sigue todavía en pie y lo que hacen es darle pues una pequeña restauración ¿no? a veces como un remanente de aquello ¿no? dicen que se fundó más o menos por el siglo XVI y pues todavía duró 200 años este ser de 1500 me imagino que más o menos fue como después de 1531 entre 1540 aproximadamente porque la ciudad se fundó en 1531 y pues más o menos dejó de funcionar hasta el siglo XVII XVIII más o menos ahí unos 200 años estuvo funcionando como tal y pues ahora esta parte del molino y ahora son oficinas ¿no? y pues es importante la actividad económica porque ahí en esta parte de la ciudad genera una derrama económica impresionante además de que hay muchos restaurantes vestidos de novia tiendas de conveniencia oficinas de gobierno ahí también se encuentran notarías varias iglesias bueno en este caso la iglesia de Huichotita que es la que está aquí en esta zona pues es el ícono al cual nos vamos a referir o nos referimos como parte de de la identidad de la colonia y pues bueno esto esto es lo que fue la colonia Huichotita ya aquí estamos llegando al panteón municipal del panteón francés y bueno espero que les haya gustado un poquito la historia de cómo fue la colonia Huichotita de su fundación y el molino que le dio vida a este barrio ahora colonia y su importancia económica para lo que es la ciudad de Puebla pues como siempre gracias por estar aquí acompañándonos suscríbanse no se les olvide es importante denle like y nos estamos viendo la siguiente semana cuídense mucho nos vemos bye adiós y y y y y y y y y